7. 8. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan sordo nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché Decir cuanto me quería Que seré un final así Y su ausencia me lastima No me supe abandonar Me dio por ambas llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quieras Tras tus pasos a la voz Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Y por aquí la clave de México No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quieras Tras tus pasos a la voz Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Tras tus pasos a la voz Limosnero de cariño Limosnero de cariño Gracias.